Queridos 273 jóvenes de San Miguel, hoy es un día muy especial para ustedes y para toda la expectativa que genera la vocación de servicio, el camino que han elegido para ser servidores públicos, desde la seguridad ciudadana, ser parte de la primera generación de policías locales de la provincia de Buenos Aires y del país. Los convoco a que a lo largo de estos meses dediquen el mayor esfuerzo para egresar luego como una policía preparada, capacitada, de acuerdo a las distintas realidades del territorio, que ejerza con autoridad su misión, no con autoritarismo, y que puedan trabajar en un gran equipo y estar con una gran sensibilidad con sus vecinos. Como hay historias maravillosas de intervención de policías locales en la prevención como también en tareas humanitarias. Esto es lo que espero fundamentalmente de ustedes y por eso este esfuerzo que hace el conjunto de los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, de proyectar una provincia hacia el futuro con 95.000 policías, con 3.500 nuevos patrulleros. Y el país está siguiendo con mucha atención la evolución de las policías locales. Y para finalizar, tengan en cuenta, más allá de sus credos, la palabra del Papa Francisco, el verdadero poder es el servicio. La unidad debe estar por arriba del conflicto. Y promuevan la cultura del encuentro. Ustedes no son jóvenes el futuro, son el gran presente y el gran futuro de San Miguel, de la provincia y del país. Muchísimas gracias a todos por este maravilloso acompañamiento a esta primera generación de policías locales de San Miguel, que gracias a que el Ministerio de Defensa, Agustín Rossi, nos ha facilitado un predio. Ustedes pueden llevar allí los ejercicios de capacitación teórica y práctica. Hasta pronto. Muchas gracias.